¡Suscríbete al canal! Las palabras que dije se volvieron canción, versos que tuyos son y el recuerdo nos dio. Una melodía bella que el alma tocó, con el ritmo que vibra en nuestro interior. Amor verdadero nos une por siempre, en el latido de mi corazón. Amor verdadero nos une por siempre, en el latido de mi corazón. Amor verdadero nos une por siempre, en el latido de mi corazón. Ay mi familia, oiga mi gente, cante el amor o nuestra canción. Amor verdadero nos une por siempre, en el latido de mi corazón. Amor verdadero nos une por siempre, en el latido de mi corazón. Un poquititito loco, estoy adivinando, que quieres y pa' cuándo, y así estoy centrado. Que me he vuelto un poco loco. Amor verdadero nos une por siempre, en el latido de mi corazón. No. Siempre con ideas, con mi cabeza juegas, todo es un poco lobo.